Buen día, bienvenidos y bienvenidas estudiantes de séptimo grado a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda Leslie Bucardo, licenciada en Ciencias Sociales y profesora en el Centro de Educación Básica José Trinidad Reyes de la ciudad de Daniel Paraíso. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad, quedándose en casa, cuidando de su salud y la de su familia. Hoy hablaremos de los partidos políticos. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde sus hogares. Expectativa de logro. Conocer los partidos políticos que existen en nuestro país. Saberes previos. Para explorar un poco sus saberes previos, les haré la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel actual de los partidos políticos? Muy bien, los partidos políticos tienen un importante papel que desempeñar en el impulso de la democracia en curso hacia un Estado de Derecho que oriente exclusivamente a alcanzar su propósito supremo de proteger y promover la dignidad humana, colocando a todos los hondureños y hondureñas como centro y sujeto primordial del desarrollo sostenible del Estado, por la vida, la paz, el desarrollo y la libertad. Los partidos políticos. El partido liberal con su símbolo, su bandera de rojo, blanco y rojo. Fundado en 1891 por el doctor Policarpo Bonilla. Es un partido político de centro izquierda hondureño. Durante toda su historia republicana ha compartido un bipartidismo durante el siglo XIX y principios del siglo XX con el Partido Nacional de Honduras. El Partido Liberal de Honduras ha participado en todas las elecciones democráticas en Honduras. A partir del 2013, el Partido Liberal de Honduras se convirtió en la tercera fuerza política. En 1866, bajo el liderazgo del doctor Celio Arias, quien fue presidente constitucional en el periodo de 1872 y 1874, un grupo de hondureños fundó como asociación un partido que se denominó Liga Liberal, cuya meta era organizar el Partido Liberal. Y con miras a las elecciones generales que se llevarían a cabo en 1887, una vez desaparecido físicamente el doctor Arias en 1890, el doctor Policarpo Bonilla reunió el 17 de enero de 1891 en la ciudad de Tegucigalpa una convención en la cual se sustituyó el nombre de la Asociación por el Oficial Partido Liberal. Policarpo Bonilla fue en 1894 nombrado jefe del gobierno revolucionario y para el año siguiente, en 1895, fue elegido como primer presidente constitucional de la República de Honduras. Este partido sigue la ideología del abogado Dionisio de Herrera, del doctor Marco Aurelio Soto, a quienes se les ha denominado como organizadores de la República y sin olvidar la filosofía de don Celio Arias, autor de Mis Ideas, obra que proclama el principio del liberalismo. El Partido Liberal de Honduras, con David Hernández como su máximo líder, se declara en 1932 un partido de izquierda democrática y mantiene su ideología liberalismo social o centro izquierda. Partido Nacional de Honduras Fundado en 1902 por Manuel Bonilla de Ideología Conservador El 27 de febrero de 1902, el Partido Progresista del general Ponciano Leiva se fusionó con el movimiento manualista liderado por el general Manuel Bonilla, Chirinos. Esto ocurrió en la ciudad capital de Tegucigalpa, dando comienzo a la primera gran convención nacional que tuvo el respaldo popular de aproximadamente 30.000 personas. Se debatió ampliamente la búsqueda de un nombre para el joven instituto político. Unos participantes deseaban nombrarle Partido Nacional, porque en él tenían cabida todos los sectores sociales de Honduras. Otros eran del criterio de llamarle Partido Nacional Progresista, ya que sus bases estaban conformadas por gente humilde y había que responder a sus expectativas. En 1913, el partido al borde de desaparecer fue reorganizado por el doctor Alberto de Jesús Membreño Vázquez. En 1919, cambió su nombre a Partido Nacional Democrático y debido a la muerte prematura de Membreño Vázquez, el gobernante Tiburcio Carías Andino y Marcos Carías Andino tomaron las riendas del mismo en 1921, año desde el cual se conoce como Partido Nacional de Honduras. Partido Demócrata Cristiano de Honduras fundado el 10 de septiembre de 1968 como Movimiento Demócrata Cristiano de Honduras en Choluteca y surgiendo a la vida pública en el mes de diciembre de 1970. Fue fundado por Hernán Corrales Padilla. El primer pleno extraordinario se reunió en la ciudad de Tegucigalpa a los 5 y 6 de diciembre de ese año y fue elegida una directiva, quien fuera el candidato presidencial oficial del Partido Demócrata Cristiano de Honduras en las elecciones generales de 1981 y en las cuales obtuvo un representante a diputado ante el Congreso Nacional de Honduras. En las legislativas del 2005 ganó 4 escaños parlamentarios. Tiene un diputado en el Parlacén, es miembro de la Internacional Demócrata del Centro y de su variante regional, la Organización Demócrata Cristiana de América, así como del Grupo de Centro Democrático en el Parlacén. Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata PINU-SD El Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata PINU-SD es un partido político de Honduras fundado en abril de 1970. La idea nace en julio de 1969 por el doctor Miguel Andonio Fernández, alternativo a los dos partidos derechistas durante el régimen militar. Sin embargo, por la oposición del bipartidismo, no es hasta el 4 de diciembre de 1978 que se acepta su solicitud de constituirse como un partido político, lo que rompió con el tradicional bipartidismo en Honduras. Partido Unificación Democrática UD Es un partido político de Honduras fundado el 29 de septiembre de 1992 por la fusión de cuatro partidos políticos de izquierda en el contexto de la cambiante situación política en Centroamérica en ese periodo, tras el fin de la Guerra Fría. Partido Libertad y Refundación Libre El Partido Libertad y Refundación es un partido político de izquierda de Honduras que busca romper con el bipartidismo imperante que mantienen los partidos políticos tradicionales de mayor antigüedad, el Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal de Honduras, así como una refundación del modelo del Estado en el país centroamericano. Este partido surge a raíz de la crisis política en Honduras de 2009, en la cual hubo un golpe de Estado en Honduras. Al entonces presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales. Al regresar al país, Zelaya y sus afines se unen y consolidan como el séptimo partido político inscrito en el país, participando por primera vez en las elecciones generales de Honduras de 2013 y en las que demostró una amplia aceptación por el pueblo y convirtiéndose en segunda institución política. Partido Anticorrupción El Partido Anticorrupción de Honduras nació de la idea planeada por el ingeniero Salvador Alejandro Nacerrala y el ingeniero Luis Redondo, que aspiran a manejar los destinos de esta nación centroamericana. En agosto del 2013, el Partido Anticorrupción fue legalmente admitido como partido político por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras e inscrito como Salvador Alejandro César Nacerrala Salún como presidente. El candidato presidencial oficial de este partido fue Salvador Nacerrala, quien se batió en la contienda electoral presidencial de noviembre de 2013 frente a los cinco partidos tradicionales y dos nuevos partidos más en la cual recibió 418,413 votos, lo cual representó el 3,43%. Partido Alianza Patriótica Hondureña El Partido Alianza Patriótica Hondureña es un partido político fundado el 21 de abril del 2012 por el exgeneral Romeo Vázquez Velázquez. Participó en las elecciones generales de Honduras de 2013 con Romeo Vázquez como candidato presidencial, quien solo obtuvo 6,105 votos, ya que el partido no ganó ningún diputado al Congreso Nacional ni alcanzó el 2% de los votos requeridos por la ley, el Tribunal Supremo Electoral canceló su personalidad jurídica en mayo de 2014. Sin embargo, en enero de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema falló a favor de este instituto político, dejando sin efecto la resolución del Tribunal Electoral. Para las elecciones generales del 2017, el partido logró ganar cuatro diputados al Congreso, mientras que el candidato presidencial, una vez más, Romeo Vázquez, obtuvo 6,517 votos. Las autoridades del partido habían impugnado sin éxito el uso exclusivo de la palabra alianza al conformarse la alianza de oposición libre-pino para esas elecciones. En conclusión, la democracia en Honduras inicia desde su independencia en 1821, comenzando con la elección del primer gobernador democráticamente electo, Dionisio de Herrera, en el primer gobierno de la nación. A lo largo de su historia, Honduras ha contado con diversos partidos políticos desde su independencia en el siglo XIX. Durante mucho tiempo se mantuvo el bipartidismo. Los dos partidos principales fueron el Partido Liberal de Honduras y el Partido Nacional de Honduras. En la actualidad, el aumento en la creación de nuevos partidos políticos proporciona esperanzas a los hondureños y hondureñas de ver un país fortalecido por la democracia y la participación ciudadana. Hemos llegado a la etapa final de nuestra sesión del día de hoy. Como tarea y con ayuda de tus familiares, dibuja en tu cuaderno los símbolos de los partidos políticos de Honduras. Recuerda, quédate en casa. Te queremos estudiando. Hasta la próxima. ¡Gracias!